¿Cómo están amigos? Aquí les traigo otro video más de Jueda Motor. En este video les voy a mostrar cómo podemos escanear un carro alemán, un carro de la marca alemana BMW, cuando no encontramos el conector OBD2 aquí dentro de lo que es la cabina del vehículo. Si tienes un carro, vamos a decir un BMW Serie 3, modelos 2000 al 2003, 2004, y le has buscado el conector OBD2 por todas partes y no lo encuentras. Incluso llamas a la agencia, al dealer y te dicen, no, pues está ahí abajo en la tapa esta que está aquí. No sé si ven, esta tapita está ahí. Pero la revisas tú, bueno, no la puedo quitar porque hay que usar un desarmador, y no se encuentra ahí. Y dices tú, bueno, entonces, ¿cómo podemos escanear este vehículo? Si no tiene conector OBD2, ya lo buscamos por toda la cabina, ya lo buscamos por el lado de allá del pasajero, lo buscamos aquí en el medio de la consola, y no lo encontramos. Entonces se preguntan ustedes, ¿dónde está el conector OBD2? Bueno, aquí les voy a dar la información. En estos vehículos salió con la opción diferente. No trae un conector OBD2 convencional como el que encontramos en todos los modelos del 96 en adelante. A este fabricante, se le ocurrió hacer su propio conector como si estuviéramos hablando de un sistema OBD1. Ahora se preguntan ustedes, ¿pero dónde se encuentra ese dicho conector y con qué lo vamos a escanear si es un conector especial? Nos vamos a ir al compartimiento del motor, amigos. Aquí andamos ya en el compartimiento del motor. Aquí está el motor de la serie M52, motor 6 cilindros en línea, motores muy fuertes, muy potentes. Bueno, tenemos aquí el arrancador porque estaba un poco descargada la batería. Ahora, de lo que tratamos aquí es, ¿dónde se encuentra el conector OBD2 en este vehículo? Eso es de lo que vamos a hablar. Aquí lo tenemos, amigos. Este es el conector de este famoso BMW. Lo vas a encontrar tapado con esta tapa. Vamos a... Tiene su lado, no crean que es nomás de ponerlo así. Lo vas a encontrar así. Jamás pensarías tú que ahí se encuentra el conector OBD2, pero déjenme decirle que ahí es. Ustedes lo quitan y ahí se encuentra el conector. Ahora, ¿qué es lo que necesitamos? Necesitamos nuestro escáner OBD2, pero también necesitamos el adaptador. Este cable que ven aquí. Este es el adaptador que va conectado a nuestro escáner o lector de códigos. Aquí se convierte en un conector OBD2 convencional, si ven. Y aquí, pues, conectamos lo que es el adaptador. Lo conectamos. Ahí queda. Y lo que hacemos es después conectar de aquí, conectar nuestro escáner. Ya que hemos conectado el adaptador, conectamos aquí. Conectamos el escáner o lector de códigos. Ahí está. Y aquí tenemos ya el escáner, ya encendió, ya recibió la corriente de ahí del conector. Conexionamos OK y va a detectar el sistema. Esperamos un momento a que detecte el protocolo de este motor. Ahí lo detectó. Ahí está. Ya nos vamos donde dice DTC COUNT, que es la cuenta de códigos de falla. En este caso dice que hay cero. Anteriormente le habían borrado los códigos a este carro. Ustedes presionan OK, módulo 12. Y ya nomás ahí pueden leer códigos, borrar códigos, ver los datos en tiempo real. El modo 6. Todas las funciones que te puede dar el escáner que estés utilizando. Y aquí donde nosotros presionamos leer códigos, códigos almacenados. Pues automáticamente sabemos que no va a haber ningún código almacenado. Si tuvieras algún código, aquí te va a aparecer. De igual manera, nos vamos a borrar códigos. Y puedes borrar los códigos como cualquier otro auto. Ahí está. Ahí ya se han borrado supuestamente si existieran algún tipo de códigos. Ahora nos vamos a datos tiempo real. Dice todos los datos. Presionar OK. Y vamos a ver si este lector de códigos es capaz de darnos los datos. De tiempo real o parámetros tiempo real. De este BMW modelo 2000 creo. Es un serie 328i que salió aquí en México. Ahí está. Ahí nos está dando los datos del vehículo. Vemos que está un poco alto en la temperatura. Vemos que el ajuste de combustible está algo alto en positivos. Ahí podemos ver todos los datos que podemos adquirir por medio del lector de códigos o escáneres que estés utilizando. Sigue subiendo la temperatura. Este carro tiene un problema de sobrecalentamiento de hecho. Entonces, pues, es lo que les digo amigos. Esta es la manera como podemos escanear un BMW donde no encuentres el conector OBD2 convencional dentro de la cabina. Hasta pronto amigos, que Dios los bendiga.